Sabes que yo, super mega te amo y me re te encanta Que ya no andes con ese naco, yo soy bien cool, tu eres bien nice Somos tu y yo, tal para cual, etc, etc Yo os digo todo es siempre, yo soy buenísima onda, somos de otro nivel Que chida es nuestra historia, el proletario a la vez En más las aves nos envidia, pero eso nada nos incluye, nada que ver en nuestra vida Nos amamos a la pasión y eso es otro pez Hiper guau, o sea wey, nuestro amor, presa es Yo soy bien cool, tu eres bien nice Somos tu y yo, tal para cual, etc, etc Contigo todo es siempre, yo soy buenísima onda, somos de otro nivel Que chida es nuestra historia, el proletario a la vez En más las aves nos envidia, pero eso nada nos incluye, nada que ver con nuestra vida Nos amamos a la pasión y eso es otro pez Hiper guau, o sea wey, nuestro amor Contigo todo es siempre, yo soy buenísima onda, somos de otro nivel Que chida es nuestra historia, el proletario a la vez En más las aves nos envidia, pero eso nada nos incluye, nada que ver en nuestra vida Nos amamos a la pasión y eso es otro pez Hiper guau, o sea wey, nuestro amor, presa es Oh my God Oh my God Oh my God Hiper guau, cof